Con la señora Echarren, por ahí nos aviva sobre un tema que mañana es la noticia. ¿Qué puede decir este señor Ibar Pérez Corradi, acusado, imputado por ser el autor intelectual del triple crimen y además de trabajar para algunos ex ministros del gobierno anterior? Bueno, seguramente iniciará un aparato, continuará en realidad un aparato reproductivo de culpas que inicia Farinha a través de este supuesto, digamos, figura, la supuesta figura del arrepentido, entre comillas, porque lo que hay es un oportunismo dentro de lo que es el crimen organizado, lo que es la corrupción y demás, no existen arrepentidos, sino oportunistas que buscan algún lugar para ver cómo pueden zafar, aunque suene vulgar la palabra, de lo que es la cárcel o bien negociar la pena, que negociar la pena es directamente proporcional a negociar una impunidad. ¿Vos por lo visto no estás a favor de la ley del arrepentido? No, no estoy a favor. Creo que es una... Primero que acomoda a la justicia en esta cosa de no investigar profundamente. La justicia hoy por hoy con todo lo que tiene, con todo lo que hace al tema de la efedrina, al triple crimen, a lo que pasó en Unicenter, al tema de la corrupción, el lavado de dinero y demás, tiene suficiente como para actuar sin la necesidad de recurrir a la figura del arrepentido. De hecho, la figura del arrepentido funciona desde hace mucho tiempo en el país para temas de lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico y el año 2014 fue el año de consagración del narcotráfico en Argentina. Pérez Corradi viene a decir que él no tiene nada que ver con el triple crimen de General Rodríguez, gran bastión dentro del conurbano de la corrupción, de la impunidad y del narcotráfico. Tenemos que situar... Bueno, eso ya me lo contás después. Pero contame un poco cuál es la estrategia. Vos hablás casi como una connivencia entre esto de el tipo este va a declarar lo que quiere y la justicia eventualmente hasta le dará una suerte de premio. Seguramente, a ver, le dará un premio, digamos, no sé cuál será, digamos, en qué instancias viene y cómo viene. Por lo que tengo entendido, viene a acusar a personas puntuales, él da nombres puntuales de quienes están involucrados o estarían involucrados, según él, en el hecho del triple crimen de General Rodríguez, en todo lo que tiene que ver con la trama de la efedrina, que es este punto de inflexión dentro de lo que es el proceso del narcotráfico. Y vendría, obviamente, a ser un testigo protegido cuando pise suelo argentino y se presente frente al fiscal, lógicamente, y la justicia evaluará si lo que él dice no es que negocia la pena por cualquier cosa que diga. La justicia tiene que investigar la veracidad de los dichos de Pérez Corradi. Por eso digo que la ley del arrepentido necesitaría un tiempo más, primero para depurar la justicia y que recobre la seriedad que perdió durante tantos años. Ahora, lo concreto es que él tiene que denunciar a alguien que esté como por encima de él. Claro, un delincuente tiene que denunciar a otro delincuente, digamos, las cabezas, digamos, de más categoría. Yo no creo que haya segundas líneas ni terceras líneas ni nada para subestimar dentro de esta situación. De hecho, Pérez Corradi estuvo tres años prófugo en la triple frontera. ¿Estaba prófugo o protegido? Estaba prófugo. Estaba prófugo. Testigo protegido va a ser supuestamente aquí. No, no, no me refiero a testigo protegido. Estaba prófugo y protegido con la connivencia en la triple frontera, según las fuentes de investigación de lo que es fuerzas argentinas, brasileras y paraguayas. Y obviamente con... Espera un poquito. ¿Cómo es? ¿Había elementos de seguridad, de fuerzas armadas, policiales? Hay una corrupción que atraviesa a las fuerzas de seguridad. Hay fuerzas de seguridad inclinadas al delito que encuentran por fuera de la fuerza mayor remuneración en este tipo de actividades. Para ser prófugo tenés que pagar. Tenés que pagar mucho. Tenés que pagar protección. Tenés que pagar la clandestinidad. Es absolutamente claro. Y la triple frontera es un lugar donde convergen dos proyectos de poder. Por un lado el narcotráfico y por el otro lado el terrorismo. O sea que es una zona muy candente. Es una de las cosas que trae tanto el terrorismo como el narcotráfico. Razón por la cual vos ahí lo que tenés es que pagar a muchas estructuras para poder tener cierta protección que te ampare de no ser apresado como fue en su momento. Igualmente cuando Pérez Corradi es apresado ya sabía porque estaba muy tranquilo. Lo que sí hay que destacar es el trabajo que se hace para apresarlo. Además de que le quitan la protección que hay supuestamente un pacto con él. Bueno, lo detienen en Brasil y él vivía en Paraguay. Claro. Hay una movilidad de él en el último tiempo y un muy buen trabajo de lo que es la Secretaría de Frontera de la Nación a cargo de Luis Grín. Un secretario que extrañamente dentro del ministerio no está considerado como debería estar catalogado dentro de lo que es un ministerio que tiene bastantes déficits y bastantes debilidades al momento de plantear lo que es la lucha contra el narcotráfico y todo esto por una falta de trabajo de campo que lo que hace es habilitar errores teóricos que posteriormente se ven en la práctica. Esto de narcotráfico cero o de creer que la lucha contra el narcotráfico pasa por un tema cuantitativo y no cualitativo. Bueno, ahora me lo explicas eso también. Pero la pregunta es, un señor como Pérez Corradi, que vive pagando para que no lo detengan, para que no lo ubiquen, ¿de qué vivía en todo ese periodo? ¿Seguía vinculado, digamos, a los mismos elementos con los que había trabajado acá, sea la efedrina, el narco, lo que fuese? A ver, no está estipulado todavía todo lo que tiene que ver con el delito, este bendito delito precedente, que es el tema del narcotráfico, a ver cómo se hizo el tema del lavado de dinero y demás, porque acá se entrecruzan un montón de situaciones con el tema de la efedrina, los precursores químicos, la corrupción, la connivencia del poder político con el poder del narcotráfico. Pero tratemos de ser un poquito lineales para entender cuál es la importancia de Pérez Corradi. Sí. Se prohíbe el tema de los precursores químicos de la efedrina, en especial la importación en Estados Unidos. Los traficantes migran hacia lo que es México para la importación también de efedrina. México prohíbe la importación de efedrina y ahí México entabla una conexión con Argentina. Digamos, los mercaderes del narcotráfico. Los mismos traficantes. A ver, sabemos que la efedrina proviene del precursor químico de laboratorios legales, provenían en su momento, de Asia y de China. ¿Que eran todos de capitales extranjeros o hay capitales argentinos? Había de capitales extranjeros cuando eran las importaciones hacia Estados Unidos, hacia México y demás. Luego el tema empieza a cambiar cuando se genera la relación México y Argentina. Este es el punto de inflexión que tiene el proceso del narcotráfico, si lo empezás a contar, a partir del año 2000 hasta la fecha. Entre el 2007 y el 2008 se produce un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez. Más otros crímenes, como el de Unicenter y otros que hubo dentro del conurbano y lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculados a los colombianos. Por un lado están los mexicanos y por otro los colombianos. Y por otro lado están los colombianos. Y cuando asesinan los del triple crimen tienen que ver con los de México. Claro, estaba todo vinculado con los colombianos. Lo que pasa es que Colombia viene a dirimir por una cuestión de desplazamiento la guerra narco que ya por la política de seguridad que estaba implementando Colombia no podía dirimir. Y los mexicanos no le iban a dejar a Colombia plantar el tema de lo que son las drogas de diseño. Lo que vienen a hacer los mexicanos a la Argentina con una fusión local es instalar el mercado de las drogas de diseño en nuestro país. ¿Esto es terminar con la cocaína? No, no, no. Es abrir un nuevo mercado, abrir una nueva droga. Es decir, que al proyecto de poder, que es el narcotráfico, y a la droga, que es el proyecto de muerte, instalar una nueva droga. Las pastillitas que los chicos tomaron en Costa Salguero. En Costa Salguero, exactamente. A partir de ahí se abre un abanico de situaciones que tiene que ver con este triple crimen, con las mafias del fútbol, con el tema del acedronar, porque empiezan a importar efedrina de una manera obscena, cantidades obscenas que nada tienen que ver. Bueno, entonces empieza la disputa entre Granero, lo que ocurría dentro del acedronar, a quién le rendía cuentas Granero. Para los laboratorios que vendían la efedrina, sabían que estaban vendiendo mercadería prohibida. A ver, en su momento la efedrina es un precursor químico, después sí. Pero volvamos a la Argentina. Bueno, cuando es así, a mansalva, digamos, había ya un negociado. Ya esto se había convertido en un negocio que constata un proyecto de poder que hubo durante 12 años vinculado al tema del narcotráfico. México elige a Argentina para el tema de la importación de efedrina y Argentina se deja elegir. Y la elección de México sobre Argentina tiene que ver no solamente con una permeabilidad, sino también con una ausencia de planes de lucha contra la inseguridad y de lucha contra el narcotráfico, porque había una fuerte base local de narcocriminalidad a la cual se le suman todas células internacionales que operan en el país, que si querés mostramos un poquitito acá a la cámara, que podemos ponchar. ¿Y ese mapa quién nos dice? Tiene que ver con todas las células que operan en nuestro país, fundamentalmente las rosas o las fucsias, no sé cómo se verán en la cámara, son las mexicanas y las verdecitas son las colombianas. El resto, bueno, tienen más que ver con lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia, pero las mexicanas y las colombianas eran las que se disputaban el dominio del mercado de las drogas de diseño. Y General Rodríguez es el lugar del conurbano donde también se instalan los primeros laboratorios móviles para empezar a experimentar con lo que tiene que ver con todo lo que hace a las drogas de diseño, con la vedette en su momento, que es el precursor químico de la efedrina. ¿Y por qué razón General Rodríguez? En General Rodríguez fue elegido como un bastión durante 12 años. Donde los llevan y los matan. Donde los llevan y los matan, donde ahora está el convento, por eso digo, es un bastión. ¿Qué tiene que ver el convento con esto? En realidad si uno se pone a analizar nos llevaría a todo un programa, pero todo está enlazado porque todo está atravesado por lo que es la columna vertebral del crimen organizado, que es el lavado de dinero. Primero, nosotros tenemos que buscar ese delito precedente, la justicia tiene que buscar ese delito precedente en lugar de ampararse en delincuentes que van a empezar con este aparato reproductivo de culpas, con este oportunismo, con este pacto elegantemente legal, con la justicia de negociar, una impunidad que no coincide con este basta de impunidad que está planteando el gobierno. La pena no se negocia bajo ningún punto de vista. Y si la pena se negocia, vos volvés a poner el menos años a toda esta caterva a circular dentro de un tejido social que pasó de quebrado a perforado a descompuesto. Ahora, perdóname, Laura, y te hago esta pregunta y voy al corte y me la guardás para después la respuesta. En realidad en Estados Unidos la figura del arrepentido funciona. Ha funcionado en Brasil. Más allá de si es moralmente buena o mala, lo cierto es que funciona o por lo menos se aplica. También se aplica en Brasil, se ha aplicado en Italia. ¿Por qué no podría funcionar medianamente con un mismo criterio en la Argentina? Pero eso, antes de que sigas hablando, vamos a ir a un pequeño corte. Le preguntaba a Laura por qué la figura del arrepentido funciona en otros países y vos no tenés confianza en que funcione acá. No tengo confianza en este corto plazo. Porque, primero, porque no estoy a favor de esta cosa del arrepentido. No existen arrepentidos dentro del mundo de la corrupción, dentro del crimen organizado. Simplemente existen oportunistas que buscan negociar la pena, lo reitero 200 veces, para después ver cómo se vuelven a reinsertar dentro de lo que es la sociedad en algún otro lugar dentro del gran circuito que tiene la criminalidad en Argentina. Funcionó en Italia, funcionó en Brasil, funcionó en Estados Unidos relativamente. Estados Unidos no pudo con la lucha contra el narcotráfico. Brasil tampoco. Todo el tiempo es una prueba, error, son medidas parches que se han ido tomando y demás. En Italia hubo un desbarate total del aparato, de la estructura política con el manipulitis y demás. Pero se le instalaron ahora en Miral una célula muy importante de la Mara Salvatrucha, que es una de las organizaciones criminales más importantes de la Argentina. El arrepentido es una figura prácticamente de ficción que hace que la justicia siga en esta cosa de pachorra, de calma, de no querer laburar. Y acá la verdad que lo que hay que hacer es una depuración fuerte del poder judicial, del sistema judicial. No se necesitan de Farinias, de Pérez Corradi, tratarlos como carmelitas descalzas. Y hay una gran incoherencia en la justicia. Hablando de Pérez Corradi y carmelitas descalzas para cerrar. Ahora, este episodio de General Rodríguez del monasterio, el convento, ¿vos lo asociaste en alguna medida con, no digo con la droga, con el lavado de dinero, etcétera, que obviamente algún... Ahora es medio loco. ¿Este tipo de episodios de esconder la plata en conventos sucede en el mundo del narco? Sí, tiene que ver con los métodos que utilizaron grandes carteles colombianos y mexicanos que la Argentina supo importar, como fue el tema de los narcotúneles, las narcopalomas, todo esto del convento, con una clara relación. Porque, a ver, el tema del triple crimen está vinculado con la efedrina. Y esto es General Rodríguez. Y la efedrina es parte del nuevo negocio que tiene, que está en estado embrionario en nuestro país, que son las drogas de diseño, que pueden llegar a convertirse en el paco de la próxima década si no se lo contiene como no se contuvo el paco. El problema es que las drogas de diseño tienen otro maquillaje. Ahora, cuando se lleguen a masificar, van a ser tan letales o más letales que el paco. ¿Y más caras? Cuando se masifican, van a disminuir el costo, como pasa siempre con las drogas. Hoy por hoy, entre el paco y la grajea o la pastilla de lo que vos llamas drogas... Es más económico el paco, muchísimo más económico. ¿De cuánto estamos hablando? Desde 100 pesos podés conseguir, incluso hasta menos. De acuerdo, Paco, de acuerdo a cuánto esté rebajado y cuánto sea la necesidad de matar a los chicos que están consumiendo, Paco, una construcción propiamente dicha de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Jujuy, que tiene su mayor mortalidad dentro de lo que es el enclave del conurbano bonaerense, hoy muy complicado en materia de narcoinseguridad. Es bastante loco lo que dice la señora Carrió, de que el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, de esta administración de la señora Vidal, puede estar complicado con la droga y con la anterior conducción policial de la provincia. A ver, Bresi fue el jefe de drogas en los dos últimos años, a mediados del 2014, de la gobernación anterior. Hay muchas operaciones políticas. Yo no me voy a remitir a lo que dice la señora Carrió, a quien respeto, pero creo que esta cosa compulsiva de que todos son narcotraficantes y demás le quita un poco de, digamos, de rigor a todo lo que tiene que ver con la investigación. Uno tiene que investigar el flagelo, el proceso y eso te va llevando a las personas. Obviamente que la bonaerense, cuando vos preguntás o investigás, te dicen que es el cartel que hay en la Argentina, que la organización más mafiosa que hay en la Argentina es la policía bonaerense. Va a llevar años de depurarla. No se puede hacer en seis meses. A mi criterio, habría que dinamitarla. Dinamitarla no se puede, porque de esos 90.000 hacia el 1.000 hombres que puede llegar a haber, yo creo que podés rescatar 15 o 20. Con el gran error que dejó la administración anterior, que se sigue manteniendo, que son las policías locales, que fueron configuradas, no para la prevención, entendida como seguridad, sino como un brazo armado de segunda de la policía bonaerense, del sector inclinado al delito. Ustedes no esperaban este final. Yo tampoco. Te agradezco, Laura, te debo el angelito. ¿Trajiste un obsequio? Yo te traje un pequeño obsequio del Museo del Prado. Es para ver si recuperamos un poquito el tema de... No, es para cualquiera de... ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, para la audiencia, para empezar a escribir tarjetas, cartas, salir un poco de la locura de la tecnología y recobrar un poco la pluma. Bueno, para ustedes, esto que me lo debería quedar yo, pero hoy estoy generoso. Te agradezco, Laura. No, por favor. Los veo el lunes próximo, gentiles. Buenas noches.